Y usted viene desde Ohio. Sí, estoy viviendo en la ciudad, se llama Miami-Sburg, Miami-Sburg en el estado de Ohio, al norte de Cincinnati. ¿Y cómo es esta experiencia vivir en Ohio, al norte de Cincinnati? Bueno, en verdad es una ciudad muy tranquila y me estoy proponiendo para aprender el inglés. Yo viví aquí en Miami por tres años, entonces nos tocó vivir para allá y ya valió la pena. ¿Y usted es adorador en esa iglesia? Sí, estoy en un concilio, se llama Iglesias de Dios, es el segundo concilio más grande del mundo y yo estoy encargado de la adoración de la parte hispana. Muy bien. Y bueno, acaba de sacar su más reciente producción que se llama Tanto Amor. Háblenos un poco de Tanto Amor y del sencillo que está promocionando. Bueno, Tanto Amor expresa el amor que el Señor tuvo por cada uno de nosotros al morir en la cruz. Y muy complacido porque la letra y la música es de mi hermano Quique Quintero, que lo entrevistaron antes de mí. Y en verdad que él se inspiró con esa letra y es una canción que está llegando a muchas vidas y está impactando a muchas vidas. Porque como te dije, expresa del amor que el Señor tuvo por cada uno de nosotros en la cruz del Carvario. Bueno, qué impresionante. La gente cuando escucha su música y cuando lo escucha adorar, ¿qué le dice? ¿Qué testimonios usted ha recibido del mensaje que usted tiene en las canciones del Evangelio para ellos? De verdad que me complace mucho porque cuando estoy adorando a Dios, yo puedo ver como el Espíritu Santo comienza a tocarlos. Y comienza a tocar cada vida que está en ese momento escuchando cada adoración que yo estoy enviando allá al tercer cielo. Y es verdad, el Espíritu Santo respalda esa alabanza. Bueno, es la primera vez que usted viene a Espolite. Es la primera vez que vengo a Espolite, sí, es mi primera vez. ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, de verdad, he pasado momentos gratos, he conocido a muchas personas y de verdad que me gusta la dinámica que se está usando aquí. Pues bueno, quisiera interpretarnos algo de tanto amor. Sí, claro. Comienza la parte. Siendo yo un vil pecador, me miraste con amor, no te importó mi condición, me entregaste lo mejor para darme salvación. Y el coro dice así. Yo te doy gracias, Señor, por mostrarme tanto amor en el madero, morir por mí fue tu pasión. Tenemos un público aquí que está aplaudiendo ese don, talento musical que Dios le ha dado a nuestro amigo y cantante Gustavo Cambero. Gustavo de Venezuela, ¿qué mensaje le puedes dar a tus compatriotas en un tiempo tan difícil como este? Bueno, que no pierdan la esperanza en el Señor, porque el Señor es nuestro proveedor y es el que pelea la batalla por nosotros, así que no pierdan la fe. Que busquen a Dios, el que no ha buscado a Dios, que lo busquen en este momento y van a ver la respuesta positiva de parte de Dios. Muchas gracias, Gustavo. Hermosa interpretación. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Por todas las, bueno, las canciones están ya en todas las plataformas digitales, ahí aparece yo, cuando me estaban haciendo la carátula, no me colocaron las redes sociales, pero por eso fue que yo puse en la parte de atrás mi número, ahí está mi número telefónico. Sí. Y me pueden contactar a través de ese número. ¿Cuál número para que la gente sepa? Me pueden contactar a través del 786-564-1323, es mi número telefónico. Repítelo. 786-564-1323 y ya las canciones aparecen en todas las plataformas digitales. ¿Alguna red social? Por Instagram estoy como Gus Cambero Oficial y en el resto como Gustavo Cambero. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos pues que Dios te siga abriendo puertas y sigas podiendo llevar ese mensaje tan hermoso al Evangelio. Gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Amén. Amén.